Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Emanuel Levy dice, la autoridad es el equilibrio de la libertad y el poder. El día de hoy Jesús nos enseña cómo se habla con autoridad, cómo se vive la vida con autoridad. Pero no autoridad sobre los otros, pero autoridad sobre ti. Escuchemos el Evangelio y veamos qué es lo que nos dice el Señor el día de hoy. Nuestro Evangelio está tomado de Lucas capítulo 4 versículo 31 al 37. Escuchemos con atención. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaum, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte, Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé que tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús le ordenó, cállate y sal de ese hombre. Entonces el demonio tira al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros, ¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y éstos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que tenemos el día de hoy en este evangelio? ¿Qué nos enseña? Primero vamos a entender un poquito lo que es el contexto histórico. Miren, este pasaje es el primero en el que escuchamos a Lucas que habla de una persona que es poseída por un demonio. Entonces, no es muy común. Otra característica del evangelio de Lucas es que nos habla del secreto mesiánico que viene siendo que todos no saben quién es Jesús en verdad. Los únicos que saben es el autor, los demonios y nosotros. Por eso muchas veces vamos a escuchar que Jesús calla a los demonios porque éstos hablan y revelan quién es. Pero Jesús no quiere que sepan todavía porque la gente ni sus apóstoles están listos para poder entender ese título. El día de hoy nos habla de espíritus. Y es que en el pasado se creía que el mundo estaba lleno de demonios o de espíritus malignos. Y sólo éstos estaban buscando dónde entrar. Por eso la gente de antes tenía esa creencia. No es que eran supersticiones, pero era parte de la cultura. Hoy en día, para nosotros, que ya se pueden explicar muchas cosas científicamente, médicamente, pues ya no podemos decir eso. Pero antes no tenían el conocimiento que tenemos ahora. Por eso antes decían que estaba el espíritu de sordera, el espíritu de mudez, el espíritu de fiebre, el espíritu que arrebataba la salud mental o los sentidos. Estaba el espíritu de mentira, de engaño, de inmundicia. Y hoy en día se dice que creer en espíritus es algo primitivo, ¿verdad? Es algo supersticioso, que es algo que ya no existe. Pero Jesús, siendo parte de ese tiempo, de esa cultura, de esa sociedad, él creía en eso desde el punto de vista humano. Entonces, Jesús se acercaba a estas personas. A pesar que hoy nosotros las podemos ver como enfermedades, Jesús se acercaba creyendo. ¿Por qué? Porque solamente así, él sabía que las personas iban a tenerle esa confianza y iban a ser sanadas. Y es que hoy en día, nosotros para poder ayudar a alguien, tenemos que caminar y no burlarnos o juzgarlos o decirlos. Porque muchas veces lo que hacemos, miren, decimos tú estás loca, ¿cómo es posible que te va a estar pasando eso? ¿Cómo es posible que estás pasando eso? No existe, eso ya se acabó. Hay momentos en los que sí tenemos que apoyar a la persona y caminar en lo que ellos creen porque, de otra forma, si solamente nos burlamos, no les ayudamos a sanar. Jesús era un hombre con una empatía, hermanos, que él sabía lo que tenía que hacer. Por eso, en otros milagros, mirábamos cómo Jesús agarraba el lodo y lo hacía con la saliva y se lo ponía en los ojos o tocaba saliva y tocaba la lengua de la persona. Hoy en día, nosotros eso nos daría asco, ¿verdad? Pero en aquel tiempo era parte de la cultura, era parte de su creencia. Entonces Jesús, a pesar de que podía decir solamente por una palabra, él sabía lo que esa persona necesitaba para poder ser curada, para poder ser sanada. El día de hoy nos dice que Jesús hablaba con autoridad. Y es que, imagínate nada más, hablando a alguien con autoridad. ¿Quién es una persona? ¿Quién te ha tocado? ¿Quién te ha impresionado últimamente? ¿Quién fue la última persona que te dijo wow, este hombre, esta mujer tiene una sabiduría? O a veces, atreverte a decir es que aquí tiene algo que me deja, es como una santidad que me da paz esta persona, ¿no? Jesús, imagínate nada más, Jesús llegaba y se presentaba. Él no empezaba a decir como dice el Señor o como dice la Escritura o como dice, casi la gran mayor parte del tiempo Él hablaba con autoridad. Esto es lo que tienen que hacer. Quizá para nosotros, después de dos mil años, como que ya no es tan relevante, pero tiene su sentido porque Jesús estaba diciendo cosas que nadie nunca antes había dicho, que no habían enseñado como Él enseñaba. Era algo nuevo. Es como hoy en día tú encuentras una novedad distinta. Oh, wow, nunca había escuchado algo así, nunca había sentido algo así o nunca había, no sabía que había algo así y nos llenamos de admiración, ¿no? Entonces estas personas, llega este hombre con una capacidad de intelectual, de santidad, un hombre que tocaba los corazones, que el simple hecho de estar en su presencia, había algo que transformaba. Ahora imagínate hablar cuando hablaba. Estas personas que estaban tan deseosas de conocimiento porque sabemos que un número muy pequeño de personas sabían leer. Casi la gran mayoría de las personas del mundo de aquel entonces eran analfabetas. No sabían leer, no sabían escribir. Y llega este Jesús con ese estilo, pero habla con una seguridad. Y es que como te decía al principio, la autoridad es el equilibrio de la libertad y del poder. Jesús tenía ese equilibrio, tenía esa libertad, tenía ese poder. Sabía cómo vivir. Y hoy en día nos dice eso a nosotros. Es que con quien tienes que tener autoridad, hoy en día, es contigo mismo. Porque si no sabes tener autoridad contigo mismo, si no sabes dominarte, si no sabes controlarte, va a haber desequilibrio y va a haber una, a veces, mal uso del poder. O una de dos. O nos sentimos más débiles o a veces vamos a aprovecharnos de las otras personas. Hoy tenemos que poner mucha atención, hermanos y hermanas, a lo que nuestra sociedad ha dejado de creer porque porque yo estoy seguro que siguen existiendo espíritus, demonios, que quizá no los vamos a ver como en las películas, ¿verdad? Pero sí el demonio de la mentira, del celo, de la envidia, el demonio en el que nos deshumaniza cada día, en el que no nos importa, no nos toca el corazón y nos tratamos como si no fuéramos seres humanos. Hemos visto tantas manifestaciones en nuestra sociedad, en nuestro mundo, en el que dices ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto hombre y mujer que hoy en día ya no se tocan el corazón en el que han dejado a Dios fuera de su vida? ¿Pero qué me dicen de esos espíritus que son de poder, que son de hambre y que a veces maltratamos y los ponemos sobre la familia, sobre los hermanos, sobre los padres? Y es algo a lo que tenemos que estar atentos el día de hoy porque si no hay una autoridad si no hay un equilibrio en nuestra vida, así como a veces había esos espíritus en el pasado en el que nada más dicen que andaban viendo y andaban buscando dónde meterse, creo que hoy en nuestra sociedad si nosotros no estamos bien ubicados, si no estamos hoy en día psicológicamente fuertes, espiritualmente fuertes, humanamente fuertes, valores fuertes, entonces créanme que constantemente espíritus, así se los digo, literalmente, espíritus de envidia, de celo, de devaluación de nuestra persona, de insatisfacción, de tristeza, de depresión van a entrar a nuestra vida y es por eso que nosotros tenemos que buscar esa autoridad, esa disciplina en nuestra vida y eso lo aprendemos del maestro de maestros, de ese Jesús que sabe de la vida, que sabe del comportamiento del ser humano, que sabe de los sentimientos del ser humano, que sabe de la debilidad del ser humano, pero que también sabe de lo que a veces el mal en este mundo hace en nuestros corazones y en nuestras vidas. Por eso hoy pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que también a nosotros llegue a nuestra vida y que calle aquello que a veces nos quita la paz interior, que saque de nuestra vida aquel espíritu de envidia, de celo, aquel espíritu de coraje, de resentimiento, de dolor, de herida que no nos deja crecer. Y digámosle Señor ayúdame y enséñame a tener autoridad en mi vida, autoridad en mí mismo, porque cuánto deseo tener equilibrio de la libertad y del poder. Quiero ser un hombre libre, una mujer libre y quiero que hoy dile así a Jesús enséñame Señor a ser libre, a ser libre como tú lo fuiste. Hermanos y hermanas que todos tengan un excelente día y que Dios los bendiga. Amén.